No sabemos, no sabemos. Cerson, ¿por qué te ausentaste de la fiesta? Oye, para que me fui a chillar a la casa. ¿Ah? Me fui a chillar a la casa. ¿A la tuya? Sí, fui libre de la serie a hablar en persona allá, por qué hubiera sido eso. O sea que ya se grabó un video donde vos explicaste. Sí. Pero un, más o menos, disculpa ahí que te preguntamos, Cerson, pero es mejor que la gente sepa, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Que les fui a arreglar, porque realmente quieren al público, pues no se puede, porque todos miran, oyen, va. Ajá. Y es muy personal eso. Mejor fui a su casa ahorita y me dio a explicar ahí. Ah, bueno. Bueno, vos sabrás eso y ya pues las personas. Mira, porque la gente está preguntando que si te van a entregar los regalos. Porque, no sé si le puedes decir a Roma. No sé si, no. Sí, ahí lo sentimos si acusatemos. Ahí está la primera ence del aplauso de Garos a Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah, bien radio! ¿Dónde está bueno? Me soltemos la dice. ¿Dónde está? Aquí sí querés la... Aquí ven a Montero, ¿no? Estás bien. Ahí, ahí, ahí... La licuadora La licuadora La licuadora Se va Me la regalo Wilder Yo me voy a cazar Se la le pongo Soculo me ha sentido pisado Pobrecito el Soculo Como es de chino La cosa es que llegue Si va al posolado va entera El abrazo Algunas palabras Para aquel que esta pasando El Vals va a bailar como el dice Va a bailar tu al Vals El Vals Por favor que otro día de regreso Doña Vicente y el regalo No hay regalo No hay regalo No hay regalo Bailemos el Vals 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 La patrona Cuidado El Vals 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 Yo ya le entregué el regalo, con la pelada de cara que le di, pues. Tocate, hombre. Uno, qué jodido. ¡No quiere bailar! ¡No! ¡No! ¡Voy a bailar yo con esto! ¡No quiero bailar! 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 ¡Esperate, hombre! ¡Esperate, hombre! ¡Métete la pedra que hace! ¡Pero ponértela bien! ¡Pierre! ¡Súbete más el pantalón para que te levante la cola! ¡No! ¡Pierre! ¡Vamos a componer! ¡Vengan los óculos! Después de pelear están bailando ¡Lleva la vuelta! ¡Que te agarre! ¡Lleva la vuelta! ¿Alguien más que vaya a bailar el bals? ¡Lleva la vuelta! ¡Lleva la vuelta! ¿Qué dice? ¿Quiere decir algunas palabras? ¿Qué vas a decir? ¡Lleva la vuelta! 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 ¿Cómo así con piso? ¡Llamen! ¡Lleva la vuelta! ¡Lleva la vuelta! ¿Ahorita le vas a preguntar? ¡Ahorita! Yo lo que siempre sé, es que pues... ¡Quezil unseren sucesivamente! ¡Que Allia Ca! ¡Que Parcela! ¡Lleva la vuelta! certaino le quitó el poquito que tenía tal vez que no el vaca ¿El vaca será? ¿Quién le dijo que... ¿No le habia dicho a la serie que nosotros queriamos un hombre con piso? Nadie va porque el Ryan esta diciendo y dijo que le preguntamos Y yo te le preguntaramos a usted Pues yo no se de nada Y yo tampoco le digo Exacto, enrede, viene aquí y me dice Por razón la Dairi no estaba de acuerdo con nosotros No esta de ser moderada Ella no habló nada de lo que dijo ahí Y la chelta ha dicho que este no es cabal de la cabeza ¿Como que no? Y se esta dando puesta uno es ¿Que esta diciendo? Yo le dije a Brian que lo hiciera ¿Vaya a decir lo que dijo Brian pues? Si ah Es que el bien loco el M De donde le sale tanta tontería No usted estaba cuando salió así Osea que vos andas levantando por interés Yo andaba así Bien, estaba enojada porque es esto La cuestión que se quieran muchas veces Es que se quieran El pisto pues que tenga para comer y todo Para mantenerse es más suficiente Lo que esta dando a entender es Lo que esta dando a entender es que Supongamos que si usted fuera pues Sea pobre que no tuviera Su amor suyo Pues si, ajá Solo tiene que estar el bien todo Lo que no tiene que estar El pisto es importante 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 El pisto es pobre ¿Como lo van a querer? Yo no quiero No quiero No quiero Pues si Fue el día de la tarde Pero no lo hicieron ¿Importando tu corazón? Si, pero ahí está Eso es lo malo Que lo importante es tu corazón Pero no te diría no Es decir porque no te desearon Osea desde que pasó el La bajita esa Pero no es por eso Será Nosotros fuimos con la mamá de Celia, y digo a la mamá de Celia que el culpable aquí no es Celia, sino que es la chintona. Pero si la chintona no lo quiere, ¿cómo así? Porque desde el tiempo vienen haciendo problemas. No, desde que le quitó el terreno, están diciendo aquí, ¿no? No, problema de la vida. Ajá. Están diciendo que desde que ya no hay terreno, dicen allá. Allá mencionaron. Si no, nunca hubo terreno. Porque el Gerson todavía no ha cancelado. Vaya entonces, vaya. Y ya están metiendo terreno en cosas que... El terreno que el Gerson tenía era para sus hijos. Voy a decir una cosa, le hubiera preguntado a la chintona que está allá. Vaya a preguntarle. ¿Usted es la culpable de que no haya boda? ¿Usted le quitó el terreno a Gerson? Al menos que si ella estaba por el interés del terreno, ahí sí va. Pero si ella estaba por amor, por amor, no era por el terreno. No hay terreno, no hay casorio. ¿Por qué no se lo devuelve para que se casen felices? No, ya estuvo ya. Y ella se le dio bastante. Ellas le meten pelo, gente. Ellas le meten pelo, gente. Porque supuestamente es mi familia. Pero ella tiene sus grandes, hermosos. ¿Qué subió Gerson? Ahí está mi sobrino. Ah, pues sí, su sobrino acá. Gran Julio, te gano. Sí, puta madre. Bueno, tía. Bueno, ¿chendo andaba aquí? Sí. ¿Así están diciendo allá? No, pero yo no tengo la culpa. Yo solo pedí lo que era de mis hijos. Si era por amor, si tiene o no tiene. Pero todo el mojo, él se iba a quedar así, pues, sin nada. Porque él ya lo había dicho que era de los hijos. A ver, ¿qué están haciendo? Es una niña brullo. Brullo. O sea, entonces, bueno, para aclarar, entonces no fue por eso. Allá está diciendo que sí. Ah, pero... Que le devuelve el terreno y se cierra allá. Yo no estoy dando nada, ya. Ya está firmada esa cosa, ya tú, ya. Sí. Se acabó, tía. Esta niña está en el Ranguillo. Sí. Más grande que yo, más grande, eh. A ver, ¿qué va a pasar entonces? Vaya.